Sonido de esperanza Oh, sonido de esperanza Se escucha en la tierra Hermanos míos, tened por sumo gozo Cuando os halláis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe Produce paciencia Este es el sonido de esperanza Tened gozo en medio de la prueba Saber que Dios está presente Perfeccionándonos Enseñándonos Que al mantener una actitud de gozo Estamos desarrollando nuestra fe Y el producto final de esto es paciencia La paciencia es la capacidad De permanecer firme en la palabra de Dios Aun cuando la victoria parece distante La paciencia no es automática Debe ser cultivada El versículo 4 de Santiago capítulo 1 lo dice Mastenga la paciencia su obra completa Para que seáis perfectos y cabales Sin que os falte cosa alguna La paciencia nos lleva a alcanzar Un nivel de sabiduría y aplicación correcta Del conocimiento Más allá de lo que nuestras propias experiencias Puedan alcanzar Ayudándonos a pensar Hablar Actuar de una manera prudente De una manera prudente e inteligente Como nuestro Dios Así que el gozo Como fuerza Que proviene de Dios Es la herramienta Que nos permite No solo estar firmes En medio de la prueba Sino también Nuestra protección Contra la duda Y la incredulidad Que tan importante es Estar siempre en gozo Primera de Tesalonicenses 5.16 al 18 lo dice Estar siempre gozosos Orar sin cesar Dar gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros En Cristo Jesús Se escucha el sonido de esperanza ¡Ey!